Para iniciar tenemos ya los rectángulos previamente cortados de una tela hermosa, esta es una tela llamada crepé estampado, una tela a lunares así que bonita, podemos realizarla con cualquier tipo de tela stretch o rígida también se puede hacer vamos a indicar telas medidas, vamos a cortar un rectángulo más pequeño de 13 centímetros por 5, 13 por 5 uno un poco más largo por 9 acá tenemos otro de 27 centímetros por 9 también y otro para el lazo de 24 por 13 centímetros tenemos todos estos rectángulos previamente cortados también vamos a utilizar una elástica gruesa como esta que tenemos por acá de ancho mide 3 centímetros y el largo que vamos a utilizar es de 13 centímetros vamos a ocupar también hilo y aguja también tijeras vamos a iniciar para iniciar vamos a utilizar este rectángulo que tenemos acá vamos a doblarlo dejando la parte principal hacia adentro y realizamos postura también vamos a realizar la misma postura por acá y por acá muy bien hemos realizado la misma postura vamos ahora a voltear vamos a ayudarnos con las tijeras vamos a voltear ambas franjas así una y la otra también y la otra también muy bien acá están las dos franjas totalmente golpeadas vamos a ubicar la más corta que es esta y vamos a introducir la elástica vamos a colocarlo un imperdible en la punta vamos a colocar esta que es un poco más en la lombra acá y vamos a dejar esta costura hacia abajo al llegar acá así así que tenemos un poco aquí vamos a acertar vamos a enfocar un poco que se observa mejor al llegar acá dejando un poco de elástica vamos a colocar una un alfiler un poco más grueso muy bien así tenemos acá con el alfiler y continuamos deslizando el imperdible en la parte interna muy bien llegamos acá vamos a arruchar así fíjense que bonito dejando la costura en la parte inferior empezamos y sacamos por acá al llegar acá vamos a retirar el imperdible así vamos a colocar también el alfiler muy bien muy bien y ahora vamos a realizar una costura por acá y por acá para sostener esta elástica vamos a realizar esa costura muy bien hemos realizado la costura fíjense que bonito que bonito queda costura en ambos lados luego de tenerla así dejando la costura en la parte inferior vamos a colocar esta franja así colocando las costuras en la parte inferior a lo mejor que esta y acá vamos a doblar hacia adentro un centímetro y por todo el borde y vamos a introducir esta parte vamos a doblar así hacemos algo más fácil doblamos introducimos y abrimos así yo voy a ponerla así en la parte trasera muy bien abrazadita esta parte pendiente de que la costura nos quede bien en la parte inferior y vamos a colocar más piedras por acá muy bien vamos a realizar una costura por acá el mismo procedimiento del otro lado traemos acá vamos a doblar ese centímetro hacia adentro así vamos a introducir esta parte vamos a doblar así introducimos al estar dentro abrimos así muy bien y vamos a realizar costura acá y acá costura recta muy bien luego de realizar la costura por acá fíjense cómo queda esta banda muy bonita ahora vamos a trabajar con el lazo ahí ya tenemos acá esta franja de tela y vamos a colocarla así dejando la parte principal hacia adentro así vamos a realizar una primera costura por acá luego de realizar esa costura acá en la parte inferior vamos a dejar un espacio por ejemplo acá dejamos este espacio para voltear y cosemos acá luego de realizar esa costura en la parte inferior vamos a abrir así dejando la costura en la parte media y cerramos con costura en los laterales recuerden dejar un espacio justo al centro para voltear este lazo vamos a realizar costura por acá y por acá por estos lados muy bien hemos realizado la costura por acá primeramente la realizamos acá dejamos un espacio para voltear luego cosimos de ambos lados revisamos unos piquetes por acá por acá lo doblamos cortamos también de este lado para que no nos quede amontonada la tela ahora vamos a picar un poquito acá con la tijera separamos para sacar por el orificio así y vamos a ir volteando vamos a sacar las puntas con ayuda de la tijera luego de sacar las puntas nos queda así tipo funda que bonito luego de tenerla así vamos a ubicar la mitad vamos a colocar un alfiler para ubicar esta mitad de este lado esta es la mitad vamos a utilizar hilo y aguja para iniciar por allí la costura vamos a realizar unas puntadas hasta llegar acá retiramos nuestro alfiler guía y continuamos muy bien luego de tenerla así vamos a sujetar con el mismo hilo vamos a dar vueltas y vamos a realizar acá unas puntadas para cerrar vamos a hacerla así vamos a cortar el hilo sobrante ponemos por acá el lacito que lindo queda ahora vamos a ubicar la última el último rectángulo que tenemos por acá vamos a doblar dejando la parte principal hacia adentro y vamos a realizar una costura por acá para luego voltear muy bien luego de realizar esta costura vamos a voltear muy bien volteamos acá tenemos esta franjita de tela tenemos el lazo y vamos a ubicar el lazo acá de un ladito así acá lo vamos a colocar para colocarlo acá vamos a doblar un poco así esta parte luego así y vamos a realizar unas puntadas un poco gruesa la tela muy bien vamos a ubicar la parte interna del lazo ya le hacemos también una puntada así así vamos a girar con el hilo para que quede bien ajustado este lazo luego de hacer eso vamos a realizar un rato muy bien luego de ubicar acá el lazo en nuestra diadema súper linda vamos a colocar esta palimita por acá el centro así vamos a ubicar la parte interna así y vamos a colocar esta parte así vamos a doblar esta punta hacia adentro luego sobre ella colocamos esta vamos a colocar así y vamos a cortar y vamos a cortar este sobrante ustedes dirán porque corté tanta cantidad de tela bueno amigas es preferible que sobre a que nos falte ¿no creen? cortamos este pedacito siempre podemos reutilizar el sobrante vamos a doblar así esta puntita así hacia adentro que nos quede rostito muy bonito así luego de estar asegurada siempre lo vamos a ubicar sostenemos luego sostenemos acá vamos a realizar postura con hilo y aguja por acá por uno de los laditos uniendo así y cerrando esta parte muy bien sellamos acá vamos a introducir hacia el otro lado por la parte interna salimos por este lado y vamos a coser también por acá con mucha paciencia podemos realizar nuestras diademas recuerden jugar con la gran variedad de colores estampados podemos realizarlo para las más pequeñitas de la casa también para obsequiar nosotras mismas realizamos estos proyectos o para vender muy bien desde la parte interna y hasta la parte externa fíjense que lindura de diadema para las más chiquititas con estas medidas fíjense cuánto estira puede ser para una niña de 12 meses 18 hasta para 2 a 3 años fíjense lo que estira super linda le colocamos hacia el ladito el lazo podemos también colocarlo al centro nuestra preferencia quiero que me acompañe a observar con qué hermoso atuendo vamos a combinar esta diadema ¿quieren verlo? a continuación por acá lo tenemos fíjense qué bonito vestido el confeccionado fíjense super stretch tiene un farolado en la parte superior y tirantes ajustables este precioso vestido va acompañado de un cubre pañal por acá lo tenemos cubre pañal con la misma tela y por supuesto la diadema que acabamos de revisar bueno amigas en sus comentarios pueden dejarme quiero ver el tutorial del vestido y se los voy a dejar allí este tutorial está listo ya el del vestido y si les ha gustado por supuesto el tutorial de la diadema déjenmelo saber acá en los comentarios fíjense qué bella combinación hasta el próximo video tutorial